Quiero decir una palabra sobre el CASMED Pipeline. Todos los estudios plilinares fueron financiados por la Comisión Europea y como va a llegar hasta Italia, también hemos tenido reuniones, tres plus la Comisión Europea y también Italia sobre ese proyecto. Para terminar, quiero decir que la idea que tenemos nosotros de la cooperación trilateral no es que se quiera una cooperación trilateral. Lo que estamos tratando de hacer poco a poco es una cooperación regional de todos los países que quieren atender a esa cooperación y la idea de Chipre en el fondo es crear una cooperación como ha comenzado la idea de la Unión Europea, que era la comunidad del Capón. Para Chipre va a ser una comunidad de energía y no sé, de la protección del medio ambiente o de otras cosas, que va a ser una cooperación regional para disfrutar de esos enormes recursos petroleros y de gas que hay en el bar Mediterráneo del Este. Muchísimas gracias. Ha hablado el doble del tiempo, me disculpo, pero así pasa muchas veces. Gracias. Muchas gracias. todos sean grandes líderes por el progreso de su país por el bienestar de sus conciudadanos ahora en inglés me permiten hablar en inglés para mí, por el momento la próxima vez voy a poder hablar en español me pueden probar una vez más en el caso de mi gobierno me gustaría agradecerle a los presidentes de su país Andrés Manuel López Obrador deseo a él suceso 6 años es suficiente tiempo para lograr muchas cosas por el beneficio de su país y por las buenas relaciones en el área me gustaría expresar mi opinión para mis colegas ambasados de Israel y Cypria con ambasados de Cypria somos la misma nación con la misma tradición todo es la misma solo la flaga es diferente por algún motivo hay dos griegos dos griegos y dos griegos y dos griegos y dos griegos no tenemos la misma flag pero tenemos la misma nación nación y este año en el año en el año nos presentamos los presidenciales los dos de nosotros a los presidentes Mieto y en el mismo día escuchamos la anthea de la nación 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 que nunca me olvidé en mi vida me olvidé me olvidé me olvidé me olvidé me olvidé me olvidé el aspecto politico de toda la historia y no olvidé la presencia de la representación de la Universidad de Egipcia gracias por su presencia aquí porque todos nuestros países somos parte del mismo campo antes de comenzar mi introducción me gustaría imaginar cómo es la mapa en esta área tenemos Rusia tenemos Estados Unidos le Unión Estos Bulkas Estos Grínia Turchia Mido East Irak Iran Suudi Arabia y todos los estados de la peninsula tenemos Israel Jordan Egypt Syria todo Pecener me olvidé algo pero el mapa está aquí en nuestro no no en nuestro y podemos imagine como es el mapa en order to speak each other better. Esta área, toda la área, Greece, Egipto, Israel, Chippur, y toda la área, es una gran cultura. Y hoy es el lugar donde muchos pasos en la diplomacia se van a hacer o ya se han hecho. No nos olvidemos que en nuestra región, en esta región que he dicho antes, todavía hay un progreso en el perineal Middle East y no nos olvidemos que tenemos la extensión de radical Islamismo, la transformación de Tarka en una fundamental islamic autocracia. No nos olvidemos la incursión de Tarka en la Syriza, el plan de Tarka para el militarismo estabilizar el norte de Irak y la subversiva de Tarka en toda la área. En los Bajos, y la agresiva de Tarka al menos hacia la Grecia. no nos olvidemos que 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 no nos olvidemos. es un progreso como un progreso mediterráneo que no nos olvidemos que no nos olvidemos que no nos olvidemos en Israel que no nos olvidemos en mis pulmones en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad de Nahuatl al maestro Camacho, al doctor Ayael a mis colegas, santísimos embajadores de Chipre y de Grecia estimados colegas diplomáticos y amigos todos sin repetir ya lo que han dicho mis colegas siempre quería destacar dos o tres puntos así para dejar también tiempo para preguntas como bien se mencionó se trata aquí de una nueva alianza en la región creo que deberíamos recordar que se trata de tres culturas o civilizaciones antiguas tres países relativamente pequeños si comparamos con México o sea Chipre, Israel Grecia entramos diez veces y más a México ni hablar de nuestra población nuestra población en junto no llega a la población de la ciudad Israel cuenta con nueve millones Grecia con once millones Chipre con dos millones entonces estamos hablando de países pequeños países tres civilizaciones tres tunas de la democracia Grecia por supuesto la primera y tres países que han sufrido por no tener tantos recursos naturales y esta convergencia esta nueva alianza en un mundo tan cambiante tan desafiante es una nueva alianza East Mediterranean Alliance la iniciativa la alianza del Este Mediterráneo y es una alianza incluyente no es una alianza exclusiva la idea es que esta alianza sea un ejemplo como es por ejemplo la alianza del Pacífico ustedes conocen mejor que puede incluir a Egipto a Jordania a Líbano a Turquía porque no porque muchas de estas ideas empezaron todavía con Turquía en momentos más afortunados con las federaciones y esta alianza tampoco es solo de los tres líderes ustedes vieron que los tres líderes de los tres países tienen una amistad personal muy lindo que ha contribuido muchísimo a empujar esta alianza pero la idea es que una vez que mi primer ministro no sigue siendo mi primer ministro no voy a hablar sobre los primeros ministros y presidentes de los demás pero la idea es que esto sigue también después de estos tres líderes la cooperación tuvo un gran empuje por el descubrimiento de los hidrocarbonos pero como ya se mencionó aquí hay una cooperación mucho más amplia que empieza por ejemplo con la promoción de la paz y la seguridad y la estabilidad regional con temas de interés común que son la arqueología marítima el ámbito el ambiente marítimo el turismo telecomunicaciones desastres naturales lamentablemente hemos sufrido Grecia pero terribles incendios en los cuales podemos cooperar y ayudar uno al otro por supuesto también manuebras militares la lucha contra el terrorismo que mencionó ya mi colega de Grecia y una cosa quizás poco o menos conocida que es también cooperación de las diásporas tenemos nosotros tres naciones diásporas importantes fuera de nuestros países ahí también tenemos un punto de convergencia en fin hoy el enfoque es si bien en lo que sería el próximo aducto de gas gas aducto que debería salir de lo que se llama Livia Tan el bloque que hemos descubierto que tiene uno de los bloques más importantes de descubrimiento de gas natural y la idea es trazar un gas aducto a través de Chipre Creta y Grecia con la idea de poder después también suministrar a la Unión Europea este es un proyecto muy ambicioso falta todavía cumplir con un estudio de efectividad que lo va a llevar la empresa Edison también con fondos muy importantes de la Unión Europea porque hay un interés aquí también de la Unión Europea de Estados Unidos de ver este tipo de proyecto realizarse y tiene una importancia energética estratégica muy muy importante y como mencionó mi colega de Chipre también estamos pensando en conectar nuestras redes de electricidad también por la misma razón de conectar de juntar esfuerzos y así ahorrar mucho en cada uno de nuestros países en fin es realmente una amistad geoestratégica pero una cooperación geoeconómica incluyente no en contra de nadie y estamos muy muy contentos de poder haberlo lanzado y estamos esperando que Egipto Líbano Turquía Bulgaria otros países también se asuman gracias muchísimas muchísimas gracias señores embajadores a mí me escuchan bien bien por favor les pido que si tienen alguna pregunta para cualquiera de los embajadores la hagan señalando su nombre su grado de estudios y hacia quien va dirigida la pregunta puede ser a uno especial o a los tres como ustedes quieran y como tenemos la costumbre vamos a empezar una ronda de tres preguntas y luego damos la posibilidad de que responda a a a a a